Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidas y bienvenidos a Informa TV, hoy lunes 4 de marzo de 2013. Hoy veremos que realiza la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, diálogo con Fuerzas Armadas sobre Derechos Humanos. En otra información veremos que pide a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, investigar la filtración de fichas del Vester Gordillo. En otra información, le informaré sobre los derechos humanos que están llevando atención a la Isla Mujeres. Además, en Información Nacional también estaremos viendo que Derechos Humanos de Nayarit pide homenaje a periodista. En otra información veremos que Naciones Unidas está asesorando los contenidos que se harán en Sudán del Sur. Esta imagen es lo que veremos en unos instantes, quédese con nosotros. Estamos a punto de iniciar con nuestras noticias nacionales. Acciones que fortalecen los derechos humanos y las conductas que deben evitar para no violentar, estos fueron parte de los temas que abordó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Adolfo López Vadillo, con miembros de las Fuerzas Armadas de la 25 Zona Militar. Fue de tal forma que durante una plática con 170 elementos, el ombudsman puntualizó que todas las personas tienen el deber de respetar los derechos humanos, pero dijo que los servidores públicos tienen una obligación mayor que incluso está considerada en la Constitución Mexicana. De tal forma que dijo que para abonar a un mejor desempeño explicó los 21 principios generales que puntualizan y explican los principios constitucionales de las personas detenidas. Una imagen de la ficha signalética de la ex lideresa de Elba Esther Gordillo, que contiene sus huellas y fotografías, está circulando desde la semana pasada en las redes sociales. El documento otorga información a detalles de la maestra, quien fue detenida el pasado martes 26 de febrero e ingresada ese mismo día al penal femenil de Santa Marta a Catitla. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal está indagando la filtración de esta ficha, documento considerado de uso exclusivo del sistema penitenciario. Con la única finalidad de recibir quejas de supuestos abusos en contra de personal y de la población en general, fue este pasado viernes que arribaron un total de ocho visitadores de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo a Isla Mujeres, así lo aseguró el visitador adjunto de la Comisión de Derechos en la isla, Mauricio Barbosa Vega. De tal forma que los visitadores de Derechos Humanos acudieron a partir de las 10 de la mañana a tres instituciones públicas, con el único objetivo de detectar los posibles malos tratos a los trabajadores, a los usuarios o a los derechohabientes. Esto como parte del programa Proximidad Social, que inició en días pasados en la ciudad de Cancún. Bajo la coordinación de la Comisión de Derechos Humanos y la Asociación de Periodistas de Nayarit, la comunidad del gremio periodístico llevó a cabo un homenaje al periodista y comunicador social Luis Chávez López por sus 25 años de amplia trayectoria periodística. En el marco de este evento, el Ombudsman reconoció la importancia del trabajo de los profesionales de la comunicación, no solo en el proceso de formación de valores con sentido humanista, sino también en los cambios estructurales y culturales experimentados por México a lo largo de los últimos años. El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, el licenciado José Luis Armendariz González, afirmó que a partir de la reforma constitucional de junio del 2011, las sentencias que se emitan en las que el Estado mexicano sea parte son vinculatorias, es decir, son invocables y tendrán que acatarse los criterios interpretativos en cualquier juicio en el derecho interno y en las que el mismo Estado mexicano no sea parte, tendrán solamente un carácter orientador. Anterior, como lo señaló como parte de la presentación del libro Impacto de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tuvo lugar el pasado viernes en el Auditorio Raúl Cervantes Almada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Bajo el argumento de que la causal que permite el aborto legal por alteraciones genéticas o congénitas del producto es discriminatoria hacia las personas con discapacidad, la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila presentó a inicios del mes de febrero una iniciativa que está buscando sancionar a las mujeres que aborten por este motivo. Ante la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos del Congreso local, Armando Luna Canales, entonces presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, expuso el proyecto de decreto que pretende eliminar una de las cuatro causales que permiten el aborto legal en Coahuila. El pasado jueves, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León abrió de oficio la investigación en torno al caso del joven que murió por los disparos que presuntamente le propició un elemento de la policía de Guadalupe. Al tomar conocimiento del fallecimiento de Eduardo Cerda Villarreal, la Organización Defensora de los Derechos Humanos dio a conocer que ya inició la averiguación en el Ministerio Público para que así el organismo abra su propio expediente. Por último, el personal de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León acudió al servicio médico forense para atender y apoyar a las y los familiares del fallecido en los trámites de reclamación del cuerpo y para además proporcionarles atención psicológica. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán, José María Cázares Solórzano, destacó que los grupos autoproclamados guardias o policías comunitarios se han conformado debido a que en el país no se ha cumplido con el Pacto Social de Brindar Seguridad a la ciudadanía. Adjunto a esto, el Ombudsman michoacano agregó que los mandatarios estatales como el secretario de Gobierno, Jesús Reina García y algunos dirigentes políticos como Miguel Ángel Chávez se han desempeñado en revertir y frenar la oleada de las policías comunitarias. Finalmente, Cázares Solórzano comentó que se debe prestar especial atención en este sentido ya que el tema de seguridad es un problema de todo el país. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León dio a conocer que atendió el caso de una escuela primaria del municipio de Pesqueira, donde presuntamente se había impedido realizar los exámenes a alumnas y alumnos que presentaran adeudos de cuotas escolares, afectando así el derecho al acceso a la educación de las y los menores. Al tomar conocimiento de este caso, personal del área de orientación y recepción de quejas del organismo de los derechos humanos, acudió a la escuela María Andrea Villarreal González para investigar sobre esta situación. Finalmente, la Comisión de Derechos Humanos constató con la directora del plantel que los exámenes del bimestre están aplicados de manera regular, sin excepción de alumnado y que las cuotas son aportaciones totalmente voluntarias. Miren, es un momento, hace una pausa, no se despegue de su monitor, que regresamos para ver lo que sucede a nivel Iberoamérica. Conociendo tus derechos Estamos de regreso para ver lo que sucede a nivel Iberoamérica. En UNICEF España, Carmen Moreno Hernández ha destacado que asume esta responsabilidad con el objetivo de contribuir así al mantenimiento del programa del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, garantizando de esta forma la salud y nutrición de las niñas y niños más desfavorecidos. Este nuevo comité se propone que Salamanca, España, recupere el protagonismo que ha tenido en otros momentos en su vinculación con UNICEF, tal como ya ocurrió en el año 1996. En este sentido, ya tienen previstas varias actividades de carácter divulgativo, deportivo y cultural a desarrollarse durante los próximos meses. Dos hechos relevantes que ha destacado la nueva presidenta son el trabajo de más de 400 municipios de toda España en medidas concretas para mejorar día a día la vida de las niñas y de los niños. El pasado jueves 28 de febrero se reunió la Mesa de Diálogo Permanente entre el Gobierno de la República, dirigentes y líderes indígenas de la zona sur, con la participación como observadores de la Defensoría de Habitantes y del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica. En esta sesión se revisaron los avances en los compromisos asumidos y acordaron lo siguiente. A continuar, avanzando en un proceso paulatino que garantice la seguridad territorial de los territorios de la zona sur, o trabajar por la paz en la región, establecer dos equipos que favorezcan el desarrollo de los pueblos indígenas y promover la aplicación del derecho de consulta indígena. En Colombia, la directora de la Unidad Administrativa Especial para la Reparación Integral a las Víctimas del Gobierno, Paula Valencia, anunció que un total de 157.840 víctimas del conflicto armado interno en Colombia fueron indemnizadas en 2012 por el Gobierno con más de 502 millones de dólares y otros servicios sociales. Asimismo, la funcionaria ubicó esta cantidad como una de las más generosas en materia de procesos de indemnización de todo el mundo. Adjunto a esto, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia determinó que la unidad debe simplificar los procedimientos para que las víctimas puedan ejercer sus derechos. En Guatemala, la institución del Procurador de los Derechos Humanos, por medio de la Defensoría de los Derechos de las Personas con Discapacidad, llevó a cabo un monitoreo con la finalidad de verificar el acceso de las personas que padecen algún tipo de discapacidad al momento de abordar el Transmetro. Al respecto de las paradas alternativas, las autoridades indicaron que son temporales mientras se terminan de construir las definitivas. Al entrevistar a las y los usuarios manifestaron su agrado por el servicio, ya que las dan prioridad a quien lo necesita. Por su parte, empleados municipales indicaron que hace falta capacitación y mayor personal para atender a los usuarios de una mejor forma. El Ombudsman Nacional Raúl Plasencia Villanueva, en México, declaró que no existe justificación para que se ejerza violencia en contra de las mujeres, e invitó a la sociedad en general a sumar esfuerzos para superar este tipo de patrones culturales que prevalecen en nuestro país. Así lo señaló durante la inauguración del seminario la Procuración de Justicia ante el Fenómeno de la Violencia contra las Mujeres. Tal forma que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos deploró las formas de violencia moral, psicológica, económica y física que ejercen en contra de las mujeres, ya sea en los ámbitos familiares, laborales y escolares. Cholby destaca la adopción paulatina de normas y prácticas tanto a nivel europeo, nacional y autonómico, que apuntan hacia un planteamiento cada vez más integral de las estancias hospitalarias de las niñas y los niños. Por su parte, el síndico español de Grex de la Comunidad Valenciana, José Cholby, se ha dirigido a la Consejería de Sanidad para pedirle que en la medida de lo posible amplíe los horarios de estas pediatrías de los hospitales públicos en Valencia, con el objetivo de hacer compatible el deseo de las madres y de los padres. Todo esto en conformidad con lo previsto en la Carta Europea de los Derechos de los Niños Hospitalizados, así como la normativa de General Titac Valenciana relativa a esta realidad. El canal colombiano Caracol comenzará a emitir a partir de hoy lunes la serie La Promesa que pone al descubierto el drama de la trata de personas y la operación de redes de traficantes. Por su parte, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, conocida como la UNDOC, en ese país contribuyó en la asesoría de los contenidos, los cuales describen con crudeza la realidad de los maltratos que sufren las víctimas. Durante este lanzamiento, la prensa allá en Bogotá, el representante de la UNDOC, Bo Matheson, indicó que la puesta al aire de esta serie La Promesa demuestra el interés de parte de la sociedad colombiana de hacer cumplir la ley con respecto a este delito, así como su contribución para prevenir que más personas caigan en estas redes. Es momento de hacer una pausa, no se despegue de su monitor, que regresando veremos lo que sucede a nivel internacional. Agradecemos y continúe con nosotros para ver lo que sucede a nivel internacional. Le informo que el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, consideró desafortunados los comentarios atribuidos al primer ministro de Turquía, Tayyip Petrogan, en el sentido de que el sionismo equivaldría a un crimen contra la humanidad. Según los despachos de prensa, Erdogan habría hecho las declaraciones sobre el sionismo precisamente en el V Foro Mundial de la Alianza de Civilizaciones. Adjunto a esto, el secretario general de Naciones Unidas aclaró haber escuchado el discurso del premier turco y puntualizó que además de ser inadecuada, contradice los principios de alianza. Adjunto a esto, agregó que es lamentable que comentarios tan dañinos y divisivos se pronuncien en una reunión que versa sobre el liderazgo responsable. El reconocimiento oficial de reportes que contienen más de 26 mil personas desaparecidas o extraviadas en México entre el año 2006 y 2012 confirmó la inmensa tragedia que viven miles de familias y las escalofriantes dimensiones de las violaciones de derechos humanos que han permanecido ignoradas durante años en nuestro país. Así lo señaló el informe de amnistía internacional denominado Desapariciones en México es hora de verdad y justicia. En este texto se indica que en estas violaciones de los derechos humanos existió responsabilidad de las autoridades. Ello es un ejemplo de cómo el Estado mexicano ha ignorado su obligación de investigar y esclarecer los casos que se han denunciado. Pasando directo a otra información, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, conocida como ACNUR, logró ya enviar ayuda humanitaria por primera vez en un año a la población afectada por el conflicto armado en el estado de Kachin, allí en el norte de Myanmar. Por su parte, el portavoz en Ginebra de ACNUR, Adrian Edwards, indicó que este operativo fue posible gracias al alto al fuego que sucedió entre las partes en conflicto. Asimismo, agregó que en las próximas semanas ACNUR planea distribuir asistencia a otras mil familias desplazadas por la violencia que hasta el momento no han recibido ningún tipo de ayuda. Cabe destacar que la Agencia de Naciones Unidas estima que los enfrentamientos armados han causado el desplazamiento de unas 75 mil personas. Continuando, en otra información, en Sudán del Sur le informo que más de 4 millones de personas podrían sufrir inseguridad alimentaria a lo largo de este año 2013, a pesar de que se ha registrado un aumento de las cosechas en ese país. Así lo concluyó una misión conjunta de la evaluación de la Federación de la Alimentación y el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Cabe destacar que la producción de alimentos en lo que va del año pasado creció considerablemente, sin embargo, la población no tendrá comida suficiente en algún momento de este año. El porcentaje de lo que aumentó incluye a más de un millón de personas que podrían sufrir hambre extrema. Por su parte, la portavoz del Programa Mundial de Alimentos, Elizabeth Birch, explicó del presupuesto estimado para atender las necesidades de la población y dijo a estas solo han recibido la mitad. Continuando también con otra información, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas confirmó en días pasados que la reapertura del corredor humanitario de Jordania a Siria e indicó que ya ha enviado el primer convoy con asistencia. Tal forma que una caravana de 15 camiones cruzó ya la frontera con casi 400 toneladas de comida adquirida localmente en Comunidad Jordana. Así lo señaló la portavoz del programa en Ginebra, Elizabeth Birch. La portavoz también agregó que esta ruta estaba cerrada desde diciembre pasado debido a la inseguridad y el alto riesgo para los trabajadores humanitarios. En días pasados, UNICEF anunció que pese a la crisis que se vive en Mali, apenas se ha recaudado un millón de dólares de los 45 millones que son imprescindibles para atender las necesidades básicas de las mujeres, niñas y niños afectados por el conflicto en aquel país durante los próximos tres meses. Por su parte, la portavoz de la agencia de la ONU, Marix Mercado, señaló que sin fondos, UNICEF no podrá continuar apoyando las intervenciones para atender a los desplazados internos, las comunidades y las familias de los acogidos y los refugiados en los países vecinos. A destacar que la crisis en Mali ya ha afectado a un total de 2.8 millones de personas, incluyendo aquí a unos 250 mil desplazados internos y 170 mil refugiados en países vecinos. Continuando con otras noticias, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillai, describió el año 2012 como un año desalentador para la defensa de esas garantías, teniendo en cuenta las miles de muertes y sufrimientos causados por las crisis en Siria, en Mali, en el Sahel, en Palestina y en la República Democrática del Congo. Así lo señaló la funcionaria al introducir su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos, donde también evocó las complejas situaciones que se viven en Egipto, en Libia, Chúnez y Yemen. De igual forma, refirió los actos terribles de violencia contra las mujeres en todas las regiones de nuestro planeta. En Venezuela, la Fiscalía ratificó el pasado viernes su compromiso con los esfuerzos para esclarecer las violaciones de derechos humanos que ocurrieron en el lapso del año 1958 a 1998. Así lo señalaron durante los gobiernos de la llamada Cuarta República. Por su parte, la titular del Ministerio Público, Luisa Ortega, indicó que como integrante de la Comisión por la Justicia y la Verdad, tiene la responsabilidad de trabajar con este objetivo. Además, recordó que durante más de 40 años, miles de venezolanos fueron perseguidos, torturados y silenciados por razones políticas. Por tal motivo, juró que se determinarán cómo ocurrieron estos lamentables hechos. Y por último, pero no menos importante, le informo que la organización mundial Human Rights Watch pidió al pasado viernes la respuesta en libertad inmediata e incondicional de las dos integrantes del grupo punk feminista ruso Pussy Riot, cuando están a punto de cumplir su primer año en la cárcel por una sentencia según la Organización Humanitaria Injusta. Cabe destacar que estas dos artistas ingresaron en prisión el pasado 2 de marzo de 2012 junto a su compañera Ekaterina Samushtevik, tras ser declaradas culpables de un delito de odio contra la doctrina ortodoxa luego de haber organizado un concierto protesta cerca del altar de la Catedral de Cristo en Salvador de Moscú. Por su parte, Human Rights Watch ha negado este como un delito de odio y asegura que esta protesta está claramente protegida bajo la ley nacional. Bien, es todo por hoy. Yo soy Lea Montañez. Mis compañeros y yo les agradecemos que nos hayan acompañado un día más. Los esperamos mañana con más información. Deseando que usted doy, tenga un excelente día.